El cuento de la abuela para Miguelito. Abuela, ¿me cuentas otro de tus cuentos? Le dijo Miguelito muy sonriente a su abuela. Bueno, bueno, ¿qué te parece si te cuento uno de muchos años atrás? Esta le respondió con una sonrisa gigantesca. Sí, sí, sí. Entonces la abuela empezó a contarle uno de sus hermosos cuentos. Hace muchos años atrás había un lugarcito escondidito entre bosques, lagos y hermosas montañas. En ella vivía un principito. ¿Y cómo se llamaba? Preguntó muy curioso Miguelito. ¿Qué te parece, Miguelito? Sí, sí, que se llame como yo. Miguelito vivía con su mamá la reina y su papá el rey. ¿Y en su casa había piscina? Preguntó Miguelito. Sí, habían tres. ¡Guau! Pero Miguelito no era feliz. Esta frase dejó muy sorprendido a su nieto. Pero, ¿por qué no era feliz Miguelito? Si tenía todo lo que quería, todo lo que se le antojaba, desde autitos de juguetes hasta caballos de verdad. Porque Miguelito no tenía amigos. Sus padres nunca lo dejaban salir, solo a los jardines del castillo. Una noche, Miguelito estaba cansado de su vida. Se escapó del castillo. Esperó a que todo el castillo se durmiera. Hizo una soga con todas las sábanas y se tiró por la ventana. ¿Y no se lastimó? No, pero lo que hizo estuvo mal. Y sus papás no se dieron cuenta. No, ellos nunca estaban con él. La que siempre estaba con él era su niñera. Esta lo fue a despertar y se llevó el susto de su vida porque se dio cuenta de que Miguelito no estaba. Esta fue corriendo al teléfono que estaba al terminar las escaleras y marcó un número que terminaba en 7. Al otro lado de la línea se escuchaba a una mujer con acento nervioso. Era la madre de Miguelito. Parecía que le estaba explicando a su marido que su hijo se había escapado. Mientras todo esto pasaba, Miguelito estaba sentado en una de las esquinas de la carretera del pueblo. No sabía qué esperaba ni qué estaba esperando, pero no habían pasado ni cinco minutos cuando dos niños de la nada aparecieron. Uno más o menos de la edad de Miguelito y otro cuatro años menor que él. Les preguntó, ¿dónde están sus padres? ¿Quiénes son sus padres? Miguelito se quedó mudo al oír los que le dijeron. No sabemos quiénes son nuestros padres, ni sabemos dónde están. Los nombres que tenían los niños se los había puesto una señora ya que había muerto hace un mes. Desde entonces los niños estaban solos, no sabían dónde ir a dormir, dónde ir a comer. Miguelito se quedó sorprendido y a la vez triste. Después de que pasó todo esto, encontraron a Miguelito temblando en una de las bancas del pueblo. Pero no estaba solo, estaban con él los dos niños. Miguelito les explicó a sus padres por qué se había escapado y les contó lo que había aprendido en esas pocas horas en el pueblo. Miguelito les pidió algo a sus padres, de que hicieran un centro de entretenimiento para que todos los niños del pueblo, como Mario y Pedro, pudieran ir ahí. En el centro de entretenimiento había camas, había juguetes y todo lo que los niños del pueblo pidieron. Miguelito tuvo que prometer que jamás escaparía el castillo. Esto hizo muy feliz a Miguelito porque por fin todos tenían el mismo derecho. Los niños del pueblo han tenido el mismo derecho a una familia, a un hogar, a una educación. ¿Y en qué terminó el cuento, Abu? Dijo Miguelito. ¿En qué crees que termina? Y vivieron felices para siempre. Sí, está bien, pero ya es hora de dormir. Buenas noches, Abu. Sí, está bien, pero ya es hora de dormir. ¿Qué sueños con los angelitos? Le da un beso en la mejilla y Miguelito cae en un profundo sueño.